Los poderosos psicopiratas, tienes un papel que desempeñar en la crisis que se avecina. Tengo contacto. Código rojo. Cara, tus amigos están en un peligro mortal, pero quizá hay algo que podamos hacer. La segunda parte de la épica trilogía. Reportando actividad inusual desde Tierra 2. Que se haga la luz. Y la luz se hizo. Estamos lidiando con casi un millón de ellos. Estos ataques siguen llegando en todos los universos, a cada una de sus tierras. Lo que pensábamos que era una amenaza puntual, resultó ser una tormenta continua con múltiples olas. Ola a la vista. Otro universo perdido. ¿Crees que estaba en el vecindario cuando tu planeta explotó? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho? ¿Defundiendo odio? ¿Sincia acuerdo? ¿Desconfianza? Tú hiciste miserable mi adolescencia. Debemos luchar contra las sombras, no entre nosotros. Eres la única que puede salvar el universo. ¿Cómo? Puedes luchar. Me equivoqué en todo. Todos los seres vivos, en todas las realidades, están a punto de morir. Bienvenido al infierno. ¿Pero qué he hecho? La Liga de la Justicia. Crisis en las Tierras Infinitas. Parte 2.